de vuelta a nuestros estudios, ahora me encuentro con un elenco extraordinario, y ellos son el equipo de Candilejas, ¿Cómo están? Muy bien, aquí estoy con tremendos actores, Tony Acevedo, Edwin Ocasio, Pedro Orlando, Luis Alberto, la muñeca de las tablas, aquí Ivonne Rodríguez, y nos traen muchas informaciones buenas, sé que tú eres un estreno espectacular, hace el viernes pasado, cuéntanos de eso Tony. Bien, el viernes hicimos lo que era la gala de presentación, para que el público supiera el concepto del Café Teatro Candilejas, y estrenamos con esta comedia de Sol, Peligro, y los ladrones. Por el nombre ya me mata. Sí. O sea, estuvo muy complacido, porque fue un buen estreno, tuvo muy buenas respuestas, tanto del público como de los medios. Más de 200 personas estuvieron presentes. Exacto, así es. Y para nosotros fue algo gratificante, porque lo que siempre he dicho, y repito, y repito, yo hace seis meses llegué a esta ciudad con una maleta llena de sueños, de metas y esperanzas, y ver ya estos sueños hechos realidad, y ver el apoyo de un público que no conocía de mi trabajo y que no me conocía a mí. ¿Esperabas que Orlando te recibiera de esta manera? No, no esperaba, venía con ilusiones, pero no esta acogida, y para mí fue importante. Y luego después reunirme de personas y de talentos tan grandes como en el caso de Edwin, como es el caso de Luis Alberto, y con los muchachos como Ivón, Pedro, Armando, para mí ha sido muy importante, Irina, ha sido muy importante reunirme con este tipo de talento. De hecho, Candileja abrió sus puertas, y abrió sus puertas llamando a que se integraran todos los artistas, todos los talentos de la ciudad. Sé que tienes, perdón que te interrumpa, Tony, tienes muchos años en esto, más de 20 y tantos años. En Estados Unidos, Miami, 22 años. Exacto, trabajando con el talento aquí en Estados Unidos. ¿Qué diferencia ves del trabajo que hacías en Miami con el que estás haciendo ahora aquí en Orlando? Sinceramente, diferencia ninguna. O sea, hay una sola diferencia, que en Miami trabajaba con actores de la talla internacional, porque son actores conocidos de telenovelas. Acá estoy trabajando, como le llamamos en Miami, actores locales. Pero en talento, en disciplina, no hay ninguna diferencia. Excelente. Aquí tenemos a estos chicos que sé que se dieron este tremendo pompo allí en las tablas con Sor Peligro, los ladrones. Te la comiste. Cuéntame de tus personajes, Edwin Ocasio. Gracias. Bueno, yo, yo, mandatoria me preguntaron que cómo era posible que yo había logrado un poco copiarlos, además de una monja. No sé qué. Bueno, estudié en un colegio de monjas católicas en Puerto Rico. Oh, Dios mío. Si algún insumo tengo de las monjas, pues de ahí lo saqué. La pasé súper bien. Me encantó. Pero disfrutaste. Yo creo que uno de los retos más grandes, y ahora sí te digo en serio, yo peleo mucho con el asunto de cuando interpretas un personaje de mujer, no buscas un actor vestido. Para mí es bien importante que parezca una mujer real. Que las diferencias no son tan abismales, la diferencia entre un hombre y una mujer fuera de lo lógico. Somos seres humanos iguales, y las diferencias las podemos resolver con vestuario. Exactamente. Sé que acabas de llegar prácticamente aquí a Orlando, dándonos nuestro talento. Pero vienes de Puerto Rico con una carrera extraordinaria, con tu compañía, y con Edwin Batista, contraparte. Si contraparte es una corporación, yo llevo 30 años trabajando en Puerto Rico. Cuando empecé en primer grado, empecé a trabajar. Si no lo digo eso, quedó destruido y se nota la edad. No, yo llevo en Puerto Rico, llevo 30 años trabajando. Empecé muy joven, tengo 49 años ahora. Pero empecé muy joven, como a los 16 años ya estaba envuelto en esto en Puerto Rico. Y sé que vienes con muchos, muchos proyectos. Si la ciudad me acoge, feliz de la vida, aquí me voy a quedar. Bueno, empezaste con pie derecho. Gracias a Dios, sí, encontré muchas bendiciones alrededor. Dirección de Candilejas, ¿de número de teléfono? En el 215 de Broadway Avenue, en el mismo downtown de Kissimmee. Así mismo. Que la gente pensaba que el único Broadway era en Nueva York. No, aquí también. Este es el... Espera un momentico, Michelle, dame un momento. Señores, pero eso no... Buenas tardes, con su permiso. Vengo yo a hablarles en verso. Desde el corazón y como un niño de pecho, aquí está la Sor Peligro con este hermoso elenco que los quiere invitar a Hola Ciudad y a Telemundo Orlando a que vean la obra, que la vamos a pasar gozando. ¡Uh! ¡Aplausos! 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 Vamos a disfrutar La ciudad Es tu ciudad